Luis Sánchez Jiménez, él es senador por el Estado de México del Partido de la Revolución Democrática, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. El tema es el de los ingresos petroleros. Ya se ha presentado ante el Congreso de la Unión, se está estudiando en la Cámara de Senadores, esta ley de ingresos y egresos. Un reto difícil de superar, senador Luis Sánchez Jiménez, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad y saludos al auditorio. Preocupados porque vemos que cada día la situación, al menos en la percepción que tenemos los ciudadanos, es difícil. El dólar ha alcanzado niveles históricos, ya ha roto récords, está por arriba de los 20 pesos por dólar, de repente baja, de repente sube, pero el gasto que se tiene a nivel federal y en toda la república que proviene de los ingresos petroleros. ¿Cómo está esta situación? ¿En qué situación nos vamos a ver envueltos los ciudadanos para 2017, señor senador? Bueno, pues si este año ya ha sido difícil, más difícil que el 2015, podemos augurar que el 2017 será un año todavía más difícil que este. Con desempleo, con falta de inversión, con precios de los productos más altos, por supuesto que van a subir los productos. Se habla de que la inflación está controlada, vamos a ver que justamente la cotización del dólar con respecto del peso, pues nos va a hacer que se incrementen los precios de muchos productos y habrá inflación. Pero a raíz de lo que se han tomado decisiones de reformas estructurales en este sexenio, básicamente, pues es que no hay un mejor futuro para los mexicanos, contrario a lo que dijeron que con estas reformas estructurales habría mejores condiciones. Y vamos entonces al tema del petróleo. Nos dijeron que con la reforma petrolera se iban a crear 500 mil empleos solamente al momento de su firma y del 2015 hacia el 18 en el ramo petrolero. Y lo que hemos visto es todo lo contrario, es que están despidiendo a los trabajadores de Pemex de todas las áreas. Ya la desmantelaron propiamente a Pemex, ¿no? La convirtieron en cinco empresas productivas y según el anuncio de los sindicatos de Pemex, es que habrá un despido de 51 mil empleos. En su totalidad, así es. Cuando se aprobó la reforma energética, cuando estábamos discutiendo su aprobación, yo señalé que iban a despedir a 60 mil trabajadores de Pemex de todas las áreas. Y salió Romero Deschamps, el secretario del sindicato, a decir que estaba yo mintiendo, que estaba yo manipulando las cifras. Y salió el secretario de Energía a decir que no era verdad y que se establecía en un transitorio de la reforma constitucional en materia energética que se respetarían los derechos laborales de los trabajadores. Y yo me sostuve que serían 60 mil despedidos de los 123 mil, perdón, 153 mil que se tenían. Pues creo que me voy a quedar corto porque van a ser más de 60 mil despedidos. 60 mil familias que no van a tener para comer en el futuro. Obviamente se ven cancelados sus prestaciones, sus ingresos. Difícil situación la que hemos vivido con todas estas reformas, pero aún más la política restrictiva que se ha implementado a través del Ejecutivo Federal. ¿Qué es lo que están proponiendo ustedes para generar ingresos tributarios? Porque así como están la operación que realiza el SAT, simplemente cada vez va disminuyendo más la base que contribuye a los gastos de gobierno. Bueno, antes de entrarle a esa parte, quisiera decirles que México en los últimos años recibió... Siento que perdimos la señal. Bueno, bueno. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho muy bien, senador. A ver, decía yo que en años pasados los ingresos petroleros, la contribución del petróleo a las finanzas públicas era de cerca del 30%, ¿sí? 30% de lo que gastábamos era del petróleo. Ahora apenas estamos hablando de un 17% de ingresos petroleros. Y hay quienes se ofanan en el gobierno federal de que se han despetrolizado las finanzas públicas. Y eso es verdaderamente, bueno, no sé si es un mal chiste, no sé si es un humor negro que tienen, pero presumen, por ejemplo, he escuchado a Rosario Robles diciendo que por fin se han despetrolizado las finanzas. Bueno, pues imagínate la visión que tienen. Y esto, por supuesto, que está afectando gravemente a la economía en general. Ahora, ¿qué está sustituyendo a los ingresos petroleros? Esto es muy importante. Lo que sustituye a los ingresos petroleros ahora es el ISR, es el Impuesto sobre la Renta, que pues se determinó que los que ganaran más dinero tendrían que pagar mayor porcentaje. Los que ganaran más de un millón de pesos al año tendrían que pagar un 35% de sus ingresos a la hacienda pública. Esto me parece que es algo importante y esto es lo que le está dando ahorita un cierto respiro a las finanzas públicas. Pero el otro, el otro es un impuesto, le llaman Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, IEX, que es el impuesto que se le está cobrando a la gasolina. Mira, estos dos impuestos, el ISR y el IEP a los combustibles, es lo que están en este momento sosteniendo las finanzas públicas, porque entre los dos estamos hablando de más de 200 mil, 240 mil millones de pesos de ingresos adicionales a lo que se tenía contemplado. Y entonces, bueno, pues el ingreso petrolero no se siente tanto a la baja, pero por supuesto que habrá cambios también en cuanto se libere la gasolina, que será el primero de enero, pues habrá cambios y entonces vamos a dejar de perseguir por esa vía algunos recursos. Los problemas que se visualizan de manera grave a un futuro inmediato, señor senador, es que la carga impositiva a los inversionistas ronda lo del 35% y esto desincentiva la generación de fuentes de empleo. Y por el otro lado, lo que no tiene el gobierno federal de ingresos en cuanto a la venta del barril de petróleo, nos lo está cargando a los ciudadanos, implicándonos impuestos cada vez mayores en el consumo de la gasolina, diésel, energía eléctrica, que indiscutiblemente es energía que sirve para la producción independientemente del consumo que se tiene en los hogares. Están desincentivando y son políticas restrictivas que no permiten la generación de riqueza. ¿Qué es lo que piensan ustedes en la fracción parlamentaria del PRD que se debe hacer y cómo van a hacer los cambios en este paquete de presupuesto que se presenta para 2017? Bueno, hay que decir que el ISR, el Impuesto sobre la Renta, tiene tasas diferenciadas según los ingresos que tiene la persona. Van desde el 30 y hasta el 35%. Es obvio que quien gane más tiene que aportar más. Eso es ser equitativo en el pago de impuestos. Nosotros estamos hablando de que hay una gran parte de los empresarios, de los más ricos de los empresarios en México, que pagan entre un 4, un 8, un 12% de impuestos cuando nosotros pagamos entre el 30 y el 35%. Ellos no, porque son favorecidos, son protegidos, son subsidiados todo el tiempo. Y si uno va y les dice, oye, tienes que pagar el 35% de tus ingresos, pues amenazan siempre con que se van a ir de México, que van a dejar de invertir. Y esa es una amenaza, es un chantaje de todo el tiempo que he escuchado yo desde que tengo uso de memoria. La verdad es que no hay otro país que les dé las condiciones que les da México, y no creo que vayan a quitar sus empresas y sus establecimientos aquí para irse a otro país a ver cómo les van a tratar. Ese que es un chantaje es lo que tenemos que combatir en este momento y ser firmes en la aplicación de los impuestos. Pero el gobierno federal no quiere, son casi, son más de 200 empresarios en México que son los consentidos, y si les cobráramos a ellos lo que tienen, bueno, ni siquiera lo que tienen que pagar. Si pagaran apenas el 18%, en lugar del 8% que están pagando, digamoslo, entonces estaríamos recuperando unos 240 mil millones de pesos, que es más que el recorte que están haciendo en este momento el gobierno federal con respecto al gasto del 2016. Entonces, hay recursos, por supuesto que hay recursos, hay que ver también a quienes se les están condonando el pago de impuestos, porque hay empresarios a los que se les condonó el pago de impuestos, pero además se les regresó de los impuestos que habían pagado. Y no está claro, por supuesto que ahí hay corrupción, entonces nuestra fracción pues está revisando todo esto para hacer una propuesta que lleve a que sea equitativo. Todos tienen que pagar el mismo, la misma cantidad de impuestos de acuerdo a sus ingresos, y no puede haber más consentidos en el país. Eso es corrupción. Por otro lado, el gobierno federal nos anunció que se va a apretar el cinturón y que va a disminuir su gasto en esto que se llama gasto corriente. Sin lugar a dudas va a implicar el despido de miles y miles de trabajadores y empleados de gobierno de nivel medio para abajo, que se van a quedar sin trabajo, que sus familias se van a quedar sin comer. ¿Qué están haciendo también ustedes en el Senado para evitar que esto suceda y que sí se disminuye el gasto, pero en el gasto suntuoso, en ese gasto de operación que tiene el gobierno federal, que nada más vemos que se les da privilegios a determinadas empresas que siguen enriqueciéndose y aumentando su patrimonio? A ver, ¿qué es el gasto corriente? El gasto corriente es aquel que se aplica en los salarios, y en todo lo que hay que gastar para que pueda operar una oficina de copia. Esto es, bueno, pues desde papelería hasta artículos de limpieza, por supuesto que los salarios, ¿no? Eso es muy claro. Tenemos gastos de representación, viáticos, viajes, vehículos, gasolinas, combustibles para los vehículos, en fin, todo esto que hoy, con lo que hoy se opera una oficina, llámese de gobierno federal, estatal o municipal. Y ahí hay mucho dispensio. Ahí no estaríamos, yo no estaría hablando de recortar plazas, yo estaría hablando de bajarnos los salarios a los que ganamos más, y hablo del poder legislativo, del poder judicial, del poder ejecutivo, bajarnos los salarios todos. Yo tengo una iniciativa de sueldos máximos, que implica bajarnos aproximadamente un 30% los senadores, pero es una iniciativa que no pasó. Y hay otra iniciativa que está congelada en la Cámara de Diputados desde hace muchos años, que pretende lo mismo. Entonces, si no entendemos que tenemos hoy que ser solidarios con toda la población, pues es que la verdad no estamos entendiendo nada de la situación que vive nuestra sociedad. Por eso es que estamos tan mal vistos quienes nos dedicamos a la política, porque no nos importa el que haya gente hoy mismo que no tengan para comer cuando nosotros podemos disponer de recursos considerables. El deterioro de los ingresos que ha tenido el país no solo es de los años recientes, se ha venido acumulando. Petróleos Mexicanos ha emitido deuda en el exterior para paliar la situación de las obligaciones que tiene ya inmediatas. Pero está creciendo la deuda. ¿Cómo se va a controlar esto, senador? Bueno, a ver, ese es un tema que debiéramos tomarlo por separado, porque es un tema muy relevante. De manera muy irresponsable, el gobierno federal, entiéndase Enrique Peña Nieto, entiéndase Luis Videgaray, ordenaron la contratación de deuda pública, que hoy nos lleva a que la deuda sea de tal tamaño que es el 50% del Producto Interno Bruto del país. Y eso nos coloca en riesgo, en un país de riesgo de inversiones. Hay que entender que una parte de esta deuda creció por el deslizamiento del precio ante el dólar. Esa es una parte, eso impacta una parte importante, pero la otra es lo que adquirieron de dinero, dinero fresco. ¿Dónde está esa inversión? ¿Para qué lo usaron? ¿En qué lo utilizaron? ¿Algún proyecto productivo? ¿Qué hicieron? No se sabe. Y esta es otra parte que tenemos que investigar, porque seguramente que gran parte de esos recursos pues fue para aparar a las bolsas de algunos o en gastos de las campañas o en cosas así, y no realmente en gastos productivos, en una inversión productiva. No sabemos dónde están los miles de millones de pesos, o mejor dicho, de dólares que han contratado este gobierno para llevar esta deuda al grado que estamos. Hoy las calificadoras nos están mirando con gran riesgo y ya nos han bajado estas calificaciones que nos dan y están diciendo que ahora no es un país con muchas ventajas para invertir. Esto puede crecer, puede ser todavía más grave y entonces vamos a tener mayores problemas de los que tenemos hoy en día. El que nos baje en la calificación a nivel internacional implica que nos aplican una tasa de mayor riesgo, es decir, que como mexicanos, como gobierno mexicano y como nación, tenemos que pagar mayor cantidad de intereses. La deuda se ubicaba cuando entró Enrique Peña Nieto en 1.4 billones de pesos y en la actualidad rebasa los 3.5 billones de pesos. ¿Alguna forma de acotar ese dispendio y esa mano larga que tiene el gobierno federal? A ver, en efecto, es casi el 500% del crecimiento de la deuda que se tiene con este gobierno federal y es una irresponsabilidad en serio. A ver, que me digan qué proyecto, qué construcción están financiando con todo ese dinero. Los mexicanos no ven dónde aterrizó esos recursos. Entonces, ese es parte del problema que tenemos hoy en México. Es la corrupción. Es la corrupción desde las más altas esferas de la política y que, por supuesto, los que están más abajo dicen y yo por qué no, ¿verdad? Y entonces se generaliza esta corrupción. Entonces, la verdad es que este gobierno federal nos ha puesto en un riesgo muy grave porque si las calificadoras internacionales más adelante nos dicen que ya es un... México es un país de gran riesgo para la inversión, bueno, pues las tasas suben, no hay inversión más, huyen capitales. En fin, hay una cuestión grave para la economía de México. No vemos salida dos mil diecisiete. Se prevé muy difícil, senador, la rendición de cuentas. Inclusive, ustedes ya han propuesto en el Senado de la República que se retire el fuero a todos los funcionarios públicos. ¿Esto lo van a llevar a iniciativa de ley? Bueno, ya hay una iniciativa de ley que tenemos para eliminar el fuero. Hay otra iniciativa para que el fuero sea, digamos, controlado. Hay iniciativas en el Senado, hay iniciativas en la Cámara de Diputados, pero no han avanzado. Simple y sencillamente no hay una intención de quitarse el fuero. ¿Qué es el fuero? Para que no se entienda la ciudadanía. El fuero se inventó para que los legisladores no fueran sancionados por su opinión, por las críticas que le hacían al gobierno en su momento, ¿verdad? Pero fue pervertido el fuero y ahora sirve para que algunos políticos cometan fechorías, cometan delitos y no puedan pagar con cárcel estas cosas, ¿no? Entonces, esa perversión no puede continuar más. En la Constitución se establece el fuero, pero también se establece la protección a la opinión de los legisladores, ¿no? O sea, son dos cuestiones que están por separadas incluso. Y lo último que hicimos nosotros es renunciar al fuero. Estamos señalando que nosotros, los senadores del PRD, ya no queremos tener fuero. Renunciamos a él. Es una petición que hicimos a la mesa directiva, de la cual yo formo parte, y vamos a ver qué nos responde el presidente de la mesa directiva. Si nos responde que sí, bueno, pues entonces ya nosotros no tenemos fuero. Si nos responde que no, que no es posible que nos retiren del fuero, entonces iremos hasta la Suprema Corte de Justicia, porque creemos nosotros que tenemos que ser ciudadanos comunes y corrientes. No queremos nosotros más ventajas sobre el resto de los ciudadanos, ¿no? Decimos, a ver, somos iguales y queremos no tener fuero para ser exactamente igual que cualquier otro ciudadano. No queremos privilegios, no queremos ser ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda del resto de la sociedad. Entonces, vamos a ir hasta la Suprema Corte de Justicia a reclamar que no queremos fuero. Ya desde los tiempos de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, en el caso de Belisario Domínguez, por ejemplo, que le cortaron la lengua por haberse expresado de manera abierta en contra del Ejecutivo de ese tiempo, bueno, pues el fuero se implementó, ¿no? ...a México, en efecto, en un discurso en la tribuna del Senado de la República y días después lo asesinó el mismo Huerta, ¿no? Entonces, por eso se dio una protección, pero ahora ya son otras condiciones que tenemos en este país, ya no es lo mismo, entonces ya no podemos estar pensando que nos sirva ese fuero. Ahora el fuero sirve para que no metan a la cárcel a los pillos. Y ahí tenemos varios diputados de Veracruz, socios y amigos de Duarte, el gobernador de Veracruz, que le están siendo señalados por los actos de corrupción en ese estado y que ahora como jugación de fuero no van a pagar ante la justicia lo que han hecho. Sí, cambiaron la intención del fuero y lo convirtieron en una patente de corzo. Senador Luis Sánchez Jiménez, yo te agradezco mucho que nos hayas vertido tu opinión, los datos que nos has dado y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para profundizar sobre la agenda y los temas que tienen en el Senado, si me lo permites. Cuando tú me invites, con todo gusto, les acompaño. Muchísimas gracias. Es el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Ya ven ustedes.